Con fechas tentativas de los primeros días del mes de febrero, se tiene ya en puerta la nueva campaña de esterilización canina 2020. Ahora en la primera semana de febrero ya iniciamos en este municipio, vamos a arrancar aquí en el municipio de Fresnillo y después iremos distribuyendo a las diferentes comunidades. Entonces fecha exacta todavía no la tengo, estamos entre el día 4 y el día 7 de febrero y pues invitamos a la población a que participen acudiendo y la invitación es sobre todo que vengan a anotarse para poder saber cuántos animalitos son los que vamos a esterilizar. Aquí hacemos la anotación, va a ser aquí en la jurisdicción el área donde vamos a hacer la primera jornada, entonces mejor preferimos que vengan aquí a anotarse para tener un registro. Tenemos afortunadamente que la población ya está consciente de esta situación, que acuden con sus mascotas a solicitar el servicio, el año pasado quedaron rezagadas muchas mascotas porque pues la capacidad de los médicos veterinarios que venían pues no era para tener para muchas mascotas, pero esperemos que este año sean más campañas, sean más personal y que pues podamos tener un poquito más de mascotas esterilizadas. El promedio son de 30 a 50 animales por cada campaña, son perros, gatos, hembras, machos, de más o menos de los 4 a los 6 meses es el inicio de la esterilización, se les invita que quien tenga cachorritos de 4 a 6 meses pues puedan acudir, hay un mito que dicen que hay que dejar el primer celo, la primera camada, pero pues no, eso es solamente un mito, entonces entre más cachorros los esterilicemos pues para el animal es mucho mejor. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias.